Hay un camino En el 2024 te juro que hay un camino Alguien que nos representa Y no fue a jugar que vino Para la arcade de Inver Me voy con Manuel Tejada Es que la gente lo sabe Es un hombre que trabaja Se acabaron en Inver Hay los problemas Manuel Tejada sindicó Enhorabuena Se acabaron en Inver Hay los problemas Manuel Tejada sindicó Enhorabuena Se acabaron en Inver Hay los problemas Manuel Tejada sindicó Enhorabuena Se acabaron en Inver Hay los problemas Manuel Tejada sindicó Enhorabuena Quiero que Manuel Tejada Represente a nuestro pueblo Es un hombre solidario Es humanitario y bueno Que apoya a la juventud Y también a los ancianos Es un hombre luchador Que ayuda al necesitado Y se acabaron en Inver Hay los problemas No hay Tejada sindicó Enhorabuena Se acabaron en Inver Enhorabuena Enhorabuena Se acabaron en Inver Hay los problemas Hay los problemas Hay los problemas No hay Tejada sindicó Enhorabuena 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 Enhorabuena